Ya, ya no busques más. En este video te voy a decir cómo ver Miraculous Shanghai totalmente legal y totalmente en Full HD desde el canal oficial Tfou para que el rating suba. De esta forma ellos subirán más capítulos. Lo podrás ver totalmente en vivo, pero si por alguna razón te lo perdiste, no te preocupes que lo podrás volver a ver al siguiente día. O si no, lo podrás ver en este canal. Intentaré subirlo. Pero antes de continuar con este video, si eres nuevo por este canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Sin más que decir, ¡vamos a comenzar! Ok, vamos a utilizar tres cosas. La primera cosa que vamos a utilizar es el VPN que estás viendo en pantalla, el cual se llama Hola Free VPN Proxy. Chicos, no puedo mencionar la palabra que empieza con D, pero tenemos que ir a Google Play a esa acción que tenemos que hacer. Ya saben a qué me refiero. Una vez que ya la obtenemos, tenemos que abrirla. Aquí después le damos a Siguiente y estoy de acuerdo. Aquí nos va a mostrar todas las aplicaciones de nuestro teléfono donde queremos utilizar este VPN. Para eso tenemos que activar en la parte superior donde dice Hola y le damos a Google Chrome. Y aquí se nos muestra para dónde queremos utilizar el VPN y le damos en la parte de abajo donde dice More Countries. Y nos van a salir más países, pero nosotros vamos a utilizar el de Francia, que es el que ahora nos interesa. Le damos clic y aquí dice la opción de pagar o completamente. Ya saben qué palabra, no la puedo mencionar y le dan en esa palabra. Y aquí le dan en Aceptar para que dibuje encima de otras aplicaciones. Lo activamos. Regresamos, le damos clic y le damos en Aceptar. Y en la barra de notificaciones podremos ver esta notificación. Donde nos dice el tiempo que lleva utilizando el VPN y para parar el VPN. Y después tenemos que insertar esto en Google Chrome. Obviamente con el VPN activado. No lo pude grabar, pero simplemente le dan clic a reproducir y listo. Ya estarán en vivo y en directo en el programa de Miraculous Shanghai. Ahora, si por alguna razón, por alguna ocupación te lo perdiste completamente en vivo o te quedaste dormido. Tienes que ir a Google Chrome con el VPN activado e insertar esto que estás viendo en pantalla. Y claro, tienes que regis para que puedas acceder a todo el contenido. Se parece casi a la interfaz de Netflix. Que tiene su apartado de diversos canales. En este caso, Miraculous tiene la temporada 1, 2, 3 y varios trailers del especial de Shanghai. Obviamente aquí va a estar todos los episodios de la cuarta temporada, pero cuando salgan, ¿ok? Ahí ustedes pueden revisarla. Simplemente se desplazan hacia abajo. Tiene apartado de Miraculous, anteriores episodios, los cortos de Miraculous Shanghai. Tiene todo lo que deseas ver. Y al principio dice que el 4 de abril se estrena el especial de Shanghai. Para poder ver algún episodio simplemente lo tocan y le dan en reproducir, pero antes deben regi, ¿ok? Y también tener el VPN activado. En la parte inferior de abajo viene la opción de verlo en idioma francés o en español. Esto únicamente para el texto que se muestra en el exterior. No el idioma ni el audio, solamente el texto. Como es un canal francés, obviamente tiene el idioma francés en sus episodios. Cuando Miraculous Shanghai llegue a México en español latino, se los haré saber por este canal. Para eso, suscríbete. Todos los pasos anteriores que les acabo de mencionar es para ayudar a la cadena TFOU. Básicamente, ellos al ver que Miraculous tiene un gran rating y un gran público van a decir, oye, es que Miraculous tiene gran público. Vamos a seguir publicando los nuevos episodios para que más gente venga a ver nuestro canal. Ahora, si por alguna razón no puedes bajar el VPN, no puedes hacer ninguno de los pasos anteriores, porque no tienes almacenamiento, no te preocupes, coloca este texto en Chrome sin VPN y listo. De igual forma podrás ver el especial de Shanghai en vivo y en directo, pero desde otro lugar, no desde el sitio oficial. Yo ya les di las tres opciones, ya ustedes deciden por dónde lo quieren ver. Pero como les digo, es mejor verlo desde la página y la programación oficial de TFOU, ya que los estaríamos ayudando y así publicarían más episodios. Pero bueno, ya saben lo que tienen que hacer, ya se los dije. Que si eres nuevo por este canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Probablemente, no aseguro, pero puede ser posible que a lo mejor aquí esté disponible el especial de Shanghai. En fin, dale like y coméntame aquí abajo. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video, chicos. Adiós.